Buen día familia tucanes, hoy tenemos la entrega de los regalos y con tanto amor, con tanto cariño nos donaron cada uno de ustedes Hoy vamos a elegir a 6 niños que nos van a colaborar con la entrega Sus regalitos son para los niños que salen del hospital, que pasaran esta navidad en el hospital lastimosamente Y los que falten vamos a entregarlos a los barrios más necesitados Entonces, todo esto lleva de amor a todos sus niños, muchas gracias y vamos por todo Bueno, nos fuimos aquí a entregar los regalitos para los niños Saludos, que bueno, es que le da la caña encima Es para la caña mayor, vela acá ¿Listo? ¿Con toda la actitud chicos? Sí Bueno Feliz Navidad Adley, 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 ho 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 Jejejeje Ay muñequito Adley ¡Eso! Feliz Navidad 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 Quisiéramos darle un regalo a todos los niños del mundo Pero esta vez lo que pudimos hacer viene de nuestro futuro Muchas gracias a todos Gracias les desea ¡Feliz Navidad!